¿Por qué votas a Milley? Porque son 90 años de lo mismo. Nos vienen empobreciendo generación tras generación tras generación y es un cambio. Algunos dicen que Milley está loco. Yo creo que hay que estar muy loco para venir a un partido de peronistas y de chorros, de narcos y de corruptos como San Martín a hacer un evento como este, sí, está loco. Desde que apareció Javier estamos acá apoyando por un progreso verdadero y que no sean solamente banderas, sino que cada uno pueda ser arquitecto de su futuro. Va a cambiar, yo confío en él, va a cambiar muchas cosas. Lo más importante que va a ser. Por lo menos vamos a tener una esperanza de que no van a estar las mismas mujeres en el poder. Gracias por ver el video.